Quiero decirte que es igual, si te quedas o te vas Que decido desertar, a esa guerra que no se le ve final Al desierto donde todo fue a parar Al vacío que dejaste cuando me secaste el mar Todo esto te diría, pero hoy no es un buen día Tal vez mañana, tal vez mañana No me duelas como dueles y extrañarte no haga falta Tal vez mañana, tal vez mañana Te devuelvo a tus recuerdos, todo lo que llevo dentro Pero hoy no, tal vez mañana Vengo a decirte que olvidé aquel abril, aquel café Domingo ya casi las seis, estaba sola, sonreíste y sin querer Tú te convertiste en mis cosas por hacer Nueve años se nos fueron, falta un día para diez Todo esto te diría, pero hoy no es un buen día Tal vez mañana, tal vez mañana No me duelas como dueles y extrañarte no haga falta Tal vez mañana, tal vez mañana Que devuelva tus recuerdos, todo lo que llevo dentro Pero hoy no, tal vez mañana Y mañana, mañana puedes que tenga el valor De decirte lo que hoy se me anuda en la garganta Tal vez mañana esa puerta cerraré Y no hará falta mañana, tal vez mañana Tal vez mañana, tal vez mañana No me duelas como dueles y extrañarte no haga falta Tal vez mañana, tal vez mañana Te devuelva tus recuerdos, todo lo que llevo dentro Pero hoy no, tal vez mañana No me duelas como dueles y extrañarte no haga falta Tal vez mañana, tal vez mañana Gracias.